Bien, cero. Mira, para ustedes nos autorizaron tres cambios. Este, te voy a llevar al área donde las puedes escoger. Esa es pura ropa de dame y puedes escoger lo que tú quieras. De hecho, aquí llegó uno de los actores que estás escogiendo también. Y aquí está la muchacha que te puede atender. Hola, buenas. ¡Wow! ¡La reina del circo! ¡Dios! ¡Qué loco, Adolfa! ¿Qué haces? Adolfa, ¿tú y tus cosas? Bueno, eso no. Nos mandaron a escoger tres cambios nada más. Sí, yo sé. Bueno, bien, trabajando. Tú sabes, con esta pelazón que tiene uno. Sobre todo de cabeza. Ya que hace como cuatro años que no trabajas en novela y la pelazón es gigantesca. Pelazón de cabeza. No. Mira. Escúchame, algo tú que eres panita. O sea, ¿tú no tendrás por ahí un gancho de pelo? ¿Gancho de pelo? Va a sacar este ganchito de aquí porque yo me quiero llevar esta chaqueta. Para ti no será. Ay, tú. Sí. Se la voy aquí. El gerente de esta tienda es amigo mío. Ay, papá. Entonces, lo que hago es ponérmela y la saco como si nada, pero no tengo un ganchito de pelo para poderlo aflojar, ¿no? ¡Dios! No, chico. ¿Qué es eso? ¿Serio? Es más, mira, lo que a ti te guste, yo también lo puedo sacar. ¡No! ¿De verdad? Ay, chico, gracias, papá. Pero mira, escúchame, si piensas que vas a ayudar a un amigo y dices, guau, escúchame, no va a pasar, pero ven acá, no va a pasar nada contigo. Yo simplemente saco la pieza y yo después te la entrego. ¿Ah? ¡Dios! Sí. ¡Sobre Marjorie! No lo van a botar, escúchame, yo saco la pieza y lo que te guste, yo lo saco y entonces no te va a costar nada, te lo doy a la mitad de precio. Escoge tus tres piezas que yo me encargo de todo lo demás. Mira este, este está bien bonito. Es más, esa es la que tienes puesta, la que te gusta. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ey! Escucha, yo las voy a sacar, tú disimulas como si no pasara absolutamente nada, ¿te parece? Ay, mamá. ¿Ah? ¡Dios! Pero quedate tranquila, que no va a pasar nada. ¡Dios! Pero, tú dices, pero te vas a molestar tanto conmigo. Esta es la camiseta, esta chiqueta te gustó. ¡Ay, mamá! ¡No va a pasar nada! Más preocupada que Coquito, reunión del Ku Klux Klan. ¿Pues cuál te sirve una pregunta? ¿Ya me dicen que estará pensando pagar lo que metió en su bolsa? Aparte que recibe descuento, va a robar. Mire, la ropa mía. Ya me sorbida. Señorita, ¿puedo acercarse un segundito, por favor? Usted no tiene nada que ver. Ella está conmigo, ella llegó ahorita. Bueno, pero lo vamos a aclarar precisamente por eso. ¿Aclarar qué? Si ella es una actriz que también viene en su prueba. Bueno, está bien, pero usted vimos que metió algo en su bolsa y le agradezco que, por favor, lo enseñe. Usted me está diciendo a mí que le estoy robando en su bolso. No tengo nada en mi bolso. Bueno, está bien. ¿Entonces por qué no me lo enseña si no tiene nada que ver? Que me lo revise un policía. ¿Usted no? Bueno, está bien. Entonces voy a llamar a seguridad para que llamen a la policía. Mira, mira, disculpe, pero te lo viste por acá por ese show. Ahí me mandaron del canal para probar una ropa. ¿Es verdad? Así que no sé si resuelve que trasfato el problema con el señor. Cierra la puerta, por favor. Señor caballero, usted no puede salir. Señorita, usted tampoco puede salir. Le agradezco, por favor. No, dígame su nombre. Porque aparte que no la conozco. Perfecto. Marjorie Magri. Anoten, envían un memo a Benevisión diciendo que usted es una ladrona. Disculpe. No, disculpe usted. Que yo soy que. Lo que acaba de hacer no es una pregunta decente. Ella fue la que me dijo que lo metiera en el bolso. Yo estaba preparándome ya para irme. Sin insultarme, sin insultarme. Sin insultarme, estoy diciendo la verdad de lo que está ocurriendo. Y si eres mitómano, ese es tu problema. Pero con mi integridad no vas a jugar. Y muchísimo menos delante de todo el mundo. Bueno, mira, toda la ropa es femenina. Todo es femenino. Míralo. Todo. Yo ya no había escogido la ropa con ella. Te tiene que reconocer también. Ayúlame a la policía. Dios. Dios mío, Adolfo. Suéltala al ex Luthor. Que se le pasa a cualquiera. Nadie lo va a saber. Escucho. En mi vida he agarrado nada para que por su culpa me estén haciendo esto. Dios, pero mira Adolfo. Suéltala al ex Luthor. Marjorie, escúchame. Suéltame, gorila. Ay, qué locura. Bienvenida. Otra vez. Marjorie, en nuestra sopita. Ay, Marjorie, vale. Ay, Dios. No, vale. Qué nerviosismo. No, mírala. No, no, no. Estamos pasados de rata. Lo estoy diciendo. Marjorie, no, no, un momentico. Ya va. Quita la música, Fran. Un momentico. Un momentico. Ay, mi niña consentida. Se quiere ir a su... Otra venezolana, otra mujer bella. Un orgullo nuestro. Quiero ir a la piscala. Aquí cayó y qué locura. Ay, caí. Venga, busen a Marmán. Te quiero ir a mi montañito de... ¡Alegría, venga! Bienvenida a qué locura, Marmán Vistasada. 10 años de éxito. ¿Sabes que te amo? Con corazón, te adoro, pero... Ese no se ama. ¡Dios! Se acaba de decir a Hugo que lo ama. Por favor, se lo vea. ¿Qué era?